¡Balón para Tomás! ¡Balón de la jugada! ¡Sensacional Josef Frank! ¡Madre mía lo que acaba de hacer Josef Frank! ¡Madre mía! ¡Qué pase le ha dado Jordi Trias! ¡Falló de el Barça! ¡El rebote de Jelinek! ¡Josef Frank que penetra! ¡Que se la dobla! ¡Wilman Donald que ha fallado el tiro de bajo aro! ¡Intimidado como no por Víctor Sala! ¡Josef Frank que para el pase sin mirar! ¡Y la cadasta de David Jelinek! ¡Con el retrovisor! ¡Puesto! ¡Recuperó el balón Josef Frank! ¡Esperó el corte sensacional de David Jelinek! ¡Le esperó en el momento justo! ¡Y el checo que no tuvo otra opción más que anotar y además cargarle la falta personal! ¡Extraordinario como están monopolizando el partido Víctor Sala y Josef Frank! ¡A ver cuál de los dos es capaz de hacer la más gorda! ¡Josef Frank que nos está regalando unos minutos! ¡Por favor Pepu no me lo cambies! ¡Porque tenemos que disfrutar hasta el final! ¡Rebote de Josef Frank! ¡Corre el campo! ¡A campo abierto! ¡Pase interior! ¡Magnífico sobre Gendorel! ¡Una asistencia magnífica! ¡Se nos acaban los epítetos! ¡Está! 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 ¡Josef Frank jugando a un nivel extraordinario!